Estas chido, no manches. ¿De qué vienes vestida hoy? ¿De qué vienes vestida? Ah, de mini, de batona. ¿Tú, Brenda? Pues no está completo, pero algo así como a los años 50. ¿Y tú de qué vienes? Ah, de Mimo, dice que de Mimo. ¿Vienes de Mimo? Ah, ya, ya. ¿Y de robot? Robot Ninja para niñas. Eso es todo, eso es todo. Ya, perdón, tenía un interruptor. Ya nos estamos preparando para salir, para prepararnos para la siguiente reunión. Y ya nos estamos, ahí vamos más o menos, pero quiero que se preparen y se motiven para que ustedes también se vistan y nos veamos el sábado, el sábado 8, 8 de febrero a las 6 p.m. ¿De quién? Deja, voy a abrir, deja voy a abrir. Yo, 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 yo ya sé de qué me voy a vestir. De todo. ¿Eso es todo? Dios destruido. ¡No, mames! ¡Es que estoy trabajando! ¡Es mi cama! ¡Estoy trabajando todavía! ¡Sí! ¡Eh, mi traje! ¡Salté, salte y consigue tu traje mejor! ¡No, no! ¡Pero es que es cualquiera! ¡Yo trabajé mucho en él! O sea, uno se esmera y él como que salga. Pero bueno, déjenme decirles que... Bueno, primero que se conté. Yo creo que sí, no manches. Este, nos vemos el sábado 8, 8 de febrero a las 6 de la tarde. Trata de conseguirte, no comes traje, ¿para qué compras traje? No es necesario. Fabrícalo tú mismo, es muy difícil. Exacto, manualmente y por ti mismo. Pues bien, el mejor ganará. ¿El ganador tendrá, qué tendrá, Miele? Tendrá un disco de Heal Zone. Está chidísimo, eh, la verdad. Está chidísimo. Ese es el disco que ya tenemos para el ganador, la verdad. Ya lo escuché. Está frecuente. ¡Ah, para quién! ¡Ya sé de qué! ¡¿Qué?! ¡¿Ya sé de qué?! ¡¿De qué?! ¡Yo quiero ganar mi disco y por eso me olvide de homie, eh! ¡Yeah, yeah, yeah, homie, come on! ¡Una respuesta es conmigo! ¡Ya gané, ya gané! ¡No, es que está bien chido mi traje! ¡Solpe! ¡Una respuesta es conmigo! ¡Me cargas mío! ¡Sale! ¡Ve, espera! ¡¿Qué?! ¡Para tú tu traje, no manches! ¡Es mío! ¡No! ¡No! Entonces esperamos y nos vemos aquí. Ahí, con un cabello. ¡Así está! ¡Así está! ¡Así está! ¡Maches! Bueno, nos vemos aquí. Prepáren tu traje. Va a haber concursos, va a haber comida. Va a haber una administración bien chida. Y también, aparte, tenemos unos juegos. Unos juegos bien padres en el cual todos, todos vamos a participar. ¿Qué tal un chodo rockero, pues? ¡Oh, yeah! ¡Hasta aquí! ¡No, no, no! ¡Un chodo rockero! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vénetelas un poquito más! Bueno, nos vemos aquí. No se te olvide. Sábado, a las 6. Inscríbete con Alex, con 10 pesitos para los refresquitos. Porque aparte, para bajar la comida, ¿no? Entonces, que no se te olvide, te invita Mariana, te invita Brenda y te invita mi gran y querido Dr. Ziquis. Ok, suficiente. ¿Me voy a venir? ¿De qué? ¡Con Alex, no! ¡La que de Adán! ¡Que de ustedes, señoritas! ¡No, de Adán no! ¡De señoritas! ¡No, de Adán! ¡No, de Adán! ¡No, de Adán! ¡No, de Adán!